Hi, Resolution Random Transform, aquí ven el modelo de entrada, estos son los múltiples que modelamos y eliminamos y este es el resultado final, donde ustedes pueden ver que tenemos nuestros horizontes de interés, pero ya no tenemos la presencia de los múltiples que teníamos en este ejemplo. La otra parte la constituyó resolver el problema del conquistic effect, como se lo mencioné era muy somero, aquí pueden ver antes de la corrección y después de la corrección cómo corregimos el efecto de anisotropía, en este caso se resolvió muy bien, pero en este, en el boxeo lejano, no logramos resolverlo con efectividad. Esta es una de las partes finales del procesamiento psíquico, lo más importante, el contenido de frecuencia que obtuvimos ya en los datos migrados, como podrán observar, el espectro de amplitud llega prácticamente a los 120 Hz, de esta manera logramos recuperar una gran contenido de frecuencia que va a ayudar a lo que corresponde a la mejor, al incrementar tanto la resolución vertical como horizontal de los datos psíquicos. Este es un ejemplo de donde tenemos un periodo de estar, del diálogo 3D a esta NADO, como podrán observar, vean todas las hipérbolas de difracción que tenemos aquí, nos están marcando algún evento estructural y todas las más hipérbolas de difracción que tenemos en los niveles superiores, intermedios y también en este nivel, lo cual nos está marcando posibles eventos estatigráficos. Aquí ven la migración post-stack, vean cómo definimos la falla, vean la cantidad de elementos estatigráficos que se pueden definir en la parte somera e intermedia, en la zona profunda, y además se observó un evento muy fuerte que usaba hacia el este más profundo en la zona. Ahí ven cómo se describe la falla y además cómo lo hicimos con el PSTN y logramos definir nuestros intervalos de interés, la formación de guayano, la formación de on y los intervalos de interés para el estudio de la prospección del bloque exploratorio. El intervalo 1 como tal que corresponde a la formación carbonera junto con las otras formaciones objetivos en el área de interés junto a un intervalo profundo que logramos definir como tal. Este es otro ejemplo, ya es una color line, observen, nuevamente tenemos nuestro evento profundo, fíjense en la definición de los eventos que están chocando contra estos altos que observamos en este evento fuerte que tenemos en esta ubicación, vean cómo se define la formación de on y nuevamente la definición que tenemos en los eventos someros, también como medios en el área de estudio. Nuevamente colocamos la parte de descripción de los eventos. Esto forma parte de una serie de inlines que hicimos en el proyecto donde podemos observar nuevamente la calidad de la data que registramos y logramos procesar. Fíjense nuevamente la calidad que tenemos en la descripción de la formación de on y de las características estatigráficas en cada uno de ellos. Si nosotros realizamos un zoom en esta zona podemos describir de manera eficiente los eventos asociados. Como lo pueden ver a continuación, aquí tenemos un esquema donde hicimos un espectro de amplitud nuevamente en los datos procesados y pueden observar el espectro de amplitud como un gran contenido de frecuencia. Uno de los puntos débiles que tenemos es que en el proyecto empleamos geófonos analógicos y por tal motivo no podemos registrar frecuencias más bajas, que son de mucha importancia a la hora de hacer la inversión cívica. Recuerden que en la inversión cívica necesitamos plantear primero un modelo de baja frecuencia y un modelo de alta frecuencia. El modelo de alta frecuencia lo tenemos cubierto, mientras que el modelo de alta frecuencia nos logramos complementarlo. Para este caso necesitamos trabajar con otro tipo de geófonos, no geófonos analógicos, más bien geófonos digitales, acelerómetros que nos permiten grabar frecuencias por debajo de los 10 Hz como tal. Eso quedará para proyectos a futuro y recomendaciones. Y aquí pueden observar ustedes un ejemplo de la calidad de la información dentro de este recuadro, fíjense, para que tengan una idea, para que puedan guiarse, evento A, evento B, dos eventos muy fuertes y en el intermedio pueden ver cómo se van describiendo todos los eventos estratigráficos asociados a los datos como tal. La resolución tanto lateral como vertical es muy buena de esta información cívica como tal. Y aquí les dejo un ejemplo, unos tan slides que tomamos a tanto 832 milisegundos como 1437 milisegundos como tal, donde se describen las características estratigráficas y en el otro se logran definir algunas características estructurales del stand-alone de Yagumo 3D. Para finalizar, en esta slide queremos agradecer a Cepsa Exploración y Producción España y Cepsa Lata en Colombia por el apoyo que nos brindaron para publicar este trabajo. Y pueden ver a todas las personas que participaron en este proyecto y que cada uno de ellos colocó su grano de arena para poder obtener la data cívica y los resultados que ustedes conservaron. Muchas gracias por vuestra atención, muy amables. Aplausos Máximo, muchas gracias. Tenemos algunos minutos para preguntas. ¿Preguntas para Máximo? ¿Nadie tiene preguntas para Máximo? Adelante, por favor. Creo que ya va el micrófono para él. Gracias por ver el micrófono para el micrófono para el micrófono para el micrófono. Especialmente, GLI y la tomografía. Nadie tiene que ver el micrófono para la tomografía y obtenemos los mismos resultados. Y finalmente nos implementamos la tomografía. Para el mismo standing-alone y desde el recorrido. La estrategia no es un problema en este proyecto porque la tomografía es muy rosa. Pero no tenemos más cambios en el topografía. Microphone, I'm keeping for sure. Good morning, I'm at the Yarda Eco-Patrol. Very robust result outside, thank you for a very interesting presentation. I think the title actually includes the word high resolution. Can you explain to us what constitutes the high resolution part of the acquisition and processing? For acquisition, for the point of view of acquisition, you obtain high resolution seismic data, fierce, it depends on the characteristic of the subsurface in the area. This subsurface, for this subsurface, it's possible to recover high frequencies. And for this reason, we apply, we use mini vibrators, and use a linear sweep, and you remember the parameters, we use high frequencies, the maximum frequency we use in the sweep is 120 hertz. For this reason, we increase these frequencies, because it's possible to recover in the area. And the other question is, in the moment you are processing the seismic data, you need to preserve this frequency bandwidth, okay? The first problem is in the noise attenuation, but we use a very good model for preserve this frequency bandwidth, and the other is the deconvolution. This is a principal point in the moment we produce the deconvolution, noise attenuation, migration process, and acquisition. The search, it's very important to use mini vibrators. I think it's necessary to use in other projects no linear sweep, for example logarithmic sweep, because in logarithmic sweep you remind more time in the high frequencies, and it's possible for you to recover more frequencies elements. And the other is the geophones you use in the decision. I think it's necessary to, don't use more analog geophones, but use other digital geophones. It's possible for you to recover low and high frequencies. It's not a mixture between equipment and processing. Thank you for clarifying that. So I assume that you're using a spiking decon to maximize that. Yes. Okay, thank you. So I agree that you, that there should be more focus in this type of work on the low frequencies. I think they're typically sordy, ignored, or underestimated. In particular for your inversion work, that's always a follow-up. You say that you make recommendations for using different geophones, also for the low frequency end of the spectrum. May I remind you that you're not even putting the low frequencies in the Earth because your sweep starts at 8 to 10 Hertz. So you also need to obviously use lower frequency sweeps to get there, right? Yeah. And for this reason, it's necessary to recover low frequencies below 10 Hertz. It's necessary to use other, or prepare the mini vibrators for start the sweep from 3 Hertz or 1 Hertz. Yes. That's ambitious. Do you think that? Yes, very ambitious. But it's possible. Do you think they can handle it? These mini vibes, can they handle starting at 1 Hertz? Yes. Thank you for that. Thank you. Thank you. Thank you. Tenemos alguna otra pregunta para Máximo? Máximo, muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias.